Música Yo tenerte es lo que quiero, un nuevo espacio ardiente con polvo. Este amor que nos abraza, que nos juramos tanto. Si la muerte nos separa del cielo, te canto, te amo, te amo. ¿Usted no se ve como dice? ¿Usted no se ve como dice? ¿Usted no se ve como dice? Este amor que nos abraza, que nos juramos tanto. Si la muerte nos separa del cielo, te canto, te amo, te amo. ¿Usted no se ve como dice? ¿Usted no se ve como dice? Cierra los ojos y abraza mi mar. Y ya lo digo, si quieres llorar, de felicidad, de felicidad, de felicidad. ¡Felicidad! ¡Felicidad!